Buenas, nosotros somos estudiantes de medicina de la Universidad de Rambla de Vallejo, somos el tercer año, sección 2. Somos el número 5 y este lo conforma a los parques de salud de nuestra persona, María Luis Cabrera. Nosotros les estaremos hablando un poco sobre lo que es la maniobra de Murphy o signo de Murphy. El signo de Murphy lleva el nombre de John Benjamín Murphy, quien fue un cirujano estadounidense muy conocido por su trabajo mionero en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Este signo de Murphy se utiliza para descartar o diagnosticar una colesipitis aguda, que es nada más y nada menos que la inflamación de la vesícula biliar. Esta inflamación ocurre gracias a un cálculo biliar que obstruye o bloquea el conducto cístico, impidiendo así el flujo biliar desde la vesícula biliar hasta el bodega. Esta colesipitis aguda puede presentar síntomas como dolor abdominal agudo, fiebre, náuseas y vómito. A continuación les estaremos dando una demostración de cómo se realiza la maniobra Murphy. Para realizar las maniobra de Murphy se debe colocar la cosa en la posición del cubito supino. En el cuaderno superior derecho con el focondrio derecho debajo del robo intercostal se debe colocar las manos, puede ser de esta manera, de esta manera o también de una manera de cuchadilla. Se presiona, se le dice al paciente que inspire y si en el momento de la inspiración el paciente detiene la inspiración o indica dolor, entonces es un signo positivo o es positivo el signo de Murphy, la maniobra de Murphy. Este dolor ocurre ya que la vesícula biliar al entrar en contacto con las manos del médico al momento de la inspiración, entonces es cuando ocurre este dolor. Y así se puede explicar lo que es una colesipitis aguda junto con examenes fundamentales de pánicos.